Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2 Gente, vamos a continuar jugando las misiones de este DLC que son un montón, mucho contenido que está habiendo del Sparking Zero, del Tenkaichi 4 Y os tengo que agradecer a todos tanto el apoyo en los vídeos del Sparking Zero, seguiremos comentando más cosas Como en el apoyo que estoy recibiendo en el canal secundario oficial donde subimos noticias de videojuegos Donde subimos de viernes a domingo directos que estamos completando un montón de juegos Queremos hacer la lista de videojuegos más grande de habla hispana Y vosotros mismos me habéis ayudado jugando también al Batman Arkham Asylum y suscribiéndoos incluso jugando a juegos y noticias de Dragon Ball Gracias a todos porque la verdad es que estáis haciendo una comunidad muy grande, somos casi 6 mil Creo que hemos hecho récord, hemos batido el récord de suscriptores en un mes Y os animo a que sigáis suscribiéndoos Bien, vamos a jugar una nueva misión secundaria de este fantástico DLC 17 Donde la misión se llama Videl Super Mamá La misión es la 168 Podemos conseguir la peluca de Videl Super Almas, un montón de diseños Y la habilidad Impulso de Justicia Parece que va a ser una misión fácil Hay que derrotar a los Oivamans, a Vegetta y a Nappa Vamos a ello, ¿no? Videl Super Mamá Si Videl es Super Mamá Yo me voy a llevar a mi personaje Lógicamente me voy a llevar A Gohan-san Y a Gohan-san En modo bestia Porque creo que me pueden ayudar bastante En esta nuestra épica y fantástica misión De verdad, el apoyo del Sparking Y del canal secundario oficial Está siendo espectacular Videl Super Mamá Yo por si acaso cargo el ¿Vale? Hombre, eso es muy machista Será mejor que vuelva y prepare la cena, ¿eh? Eso es muy machista Vale, yo te ayudo, Videl, tranquila Tranquila Vale, vienen los Saibamanes Los Saibamanes en esta nueva misión No creo que nos den ningún problema aparente Salvo que los Saibamanes tengan más vida Que Goku Ultra Incinto Entonces... Ahí sí que pueden haber problemas, ¿eh? Pero un Kamehameha por 10 Estamos hablando de ser los más fuertes del mundo Vale, los otros están por ahí, creo Vale Estas misiones están siendo larguitas, ¿eh? Me están sorprendiendo porque son misiones que son larguitas Y no me esperaba que las misiones... 12 misiones Normalmente Bandai lo que hace es Pongo 12 misiones Hago que esas 12 misiones sean cortitas y ya está No, no, no Tienen su diálogo Están elaboradas Está bastante bien No hace falta transformarse en un recinto para eso No es necesario Vale, no es necesario Vale Perfecto Perfecto Vale Ganamos nuestra resistencia Gracias, hombre Tu marido me ha ayudado ¿Por qué? Yo creo que soy un hombre Justo como un hero ¿No? Actualmente me ha permitido No hablamos de mal ¿Tú sí que no me quedo tan Jerusalén? Pero yo no me quedo tan formar en un recinto ¿Eso no? ¿Otra vez? ¡Aaah! ¿Eso todavía es una она que trupe? ¿Eso aún no a un jeune? Creo que no aprendes, eh, la man Se debe tener que hacer aprender yo A alguno le doy seguro Vale Qué raro, ¿no? Qué raro que los Cybermanes vuelvan a aparecer otra vez No sé, deben de ser, eh, varios grupos Vale Fuera Oh, me he dado ¿Le he dado? Voy a intentar ponerme la cámara aquí, ¿no? Para que veáis las vidas mejor Ultra Instinto ya Napa y Vegera, eh Cuidado de que estornudo Voy a intentar recuperar, coger todo el ki Mira, va por mí A acercarme a mi Vegeta, eh No sabía No da igual Me da completamente igual, compañero Te lo tiro en la cara No le he dado ni uno, eh Ahora sí En un momento voy a por él Hay que pelear como hombres Oh No le he dado yo, creo Se están peleando ya al final Napa Que no te han hecho nada Ahora voy yo Oh Tormenta gigante, eh Vale Se han comido los Kikos Sabía que se iba a levantar Sabía que se iba a levantar Tanto Vegeta como Napa Sabía que se iban a levantar los dos Vale Vamos a mezclar Vale Todo esto con el Ultra Instinto, ¿vale? Muy mal, Vegeta Bueno La aparición del Gran Saiyaman Que no sé si nos va a hacer falta Pero Mira, uno ya está fuera Vamos a por el otro Estoy pegando el aire yo Como siempre Con el de estos Kikos Toma Están recibiendo, eh, Napa Pero recibiendo, recibiendo Colega Lo siento Me da esta pena Pena hasta a mí, eh Deleteado total de la vida Yo por si acaso voy a cargar el Kino Voy a hacer que me salga un evento especial Y yo por si acaso Cargo el Kike Yo de esta gente no me fío, eh Yo de esta gente no me fío Te agradezco Gracias Yo de esta gente no me fío Te agradezco Te agradezco Por si acaso Yo de esta gente no me fío Por si acaso A ver Pues tú me rompes la resistencia Y yo también Y te la devuelvo, cooler Te la vuelvo a devolver Te la vuelvo a devolver, compañero Vale, me va por 10 Vamos a Golden Freezer Voy a intentar recargar el Ki Sin ultracinto y sin nada, eh Le voy a dar sin ultracinto y sin nada Pero yo creo que se puede, eh Se puede Se puede, Saiyan Quitarlo de en medio Deja de moverse rápido No le he podido hacer nada Madre mía La que estaba aquí Nos estaba quitando bastante vida, eh Gala Podía Sonido Algo Lρα Sán Vejita Sán Hal Veedel Sán Mínda Sán Tan Sán Sán Nara Sonido Sán Sit Sán 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 Vale, por el coche Vale, no me da nadie más, creo, ¿no? Vale, misión completada Me va a tocar sacar el boli, creo Peluca de Videl Vale, y vamos a mirar los diseños, ¿vale? Vamos a mirar los diseños que creo Que van a venir Bastante bien Bueno, gente, ya estamos aquí, vamos a ver los diseños Y los vamos a tachar con todos ustedes, ¿vale? Empezamos por el 498, si os parece Son muchos, ¿eh? Pero vamos a ver el 498 Vamos por aquí Que sea uno bueno Bueno, el de Videl no está mal 498, el de Videl no está mal Vamos al 519 Este tipo de... Este tipo de pantallas no me gusta 551 Not bad Y 553 Not bad tampoco Not bad tampoco No está mal, no está mal Pero ha estado guay la misión, ¿eh? Ha estado guay Chicos, muchísimas gracias por estar aquí Noticias Contenido del Sparking en Instagram Sobre todo en Twitter Redes sociales Lo tenéis en la descripción En Twitter me estáis siguiendo mucho Si estáis enterándoos de muchas cosas Ahí lo tenéis todo Luego también Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Donde podéis seguirme Subimos noticias de videojuegos De lunes a jueves Viernes a domingo Directos de videojuegos A ver si rellenamos la lista De reproducción de juegos Más grande De habla hispana Estamos jugando actualmente al Batman Así que esta noche tendremos directo Y gracias por estar ahí simplemente Gracias a todos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!